¡Qué difícil es secar la fuente inagotable del amor! ¡Qué bonito es que tras la lluvia del verano salga el sol! Y el pavimento adquiera un brillo de charol, que tu sonrisa me devuelva la ilusión, que ayer perdí. ¡Qué grande es sentir mi corazón, latir así en tiro de emoción! Poder oír tu dulce voz, besarte con pasión y acariciarte y no perder ni un solo instante de ser para ti un gran amor. ¡Qué bonito es que estés conmigo cuando empieza a amanecer! Poder contar las horas dulces de este amor, que ha conseguido noche y día estremecer mi corazón. ¡Qué bonito es que estés conmigo cuando empieza a amanecer! Poder contar las horas dulces de este amor, que ha conseguido noche y día estremecer mi corazón. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!